¡Viva, viva! ¡Viva la televisión de Dierres! ¡Dierres, amor y vente! ¡Con las drogas morales! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Dígame los doyos así, dígame los doyos así y a pasar un icono de la música, de Soito Música a través de Vaya Producciones, de Producciones Radio y a través de Domenech en Comunicación con la compañía así que, y a seguir adelante y a través de Vaya Producciones de Vaya Producciones de Vaya Producciones de Vaya Producciones Música 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 Música